Bueno, nuestras cámaras estuvieron en Punta del Este, más precisamente en el stand de MINI. Bueno, estuvieron hablando un poco con el gerente de marketing de esta prestigiosa marca y mostrando un poco los diferentes modelos que tenían exhibiendo en Punta del Este esta marca MINI que participó con uno de sus vehículos en el Dakar que finalizó hace poco tiempo. Así que vamos a las imágenes del stand de MINI en Punta del Este. Bueno, me encuentro ahora con Federico Rodríguez, representante ejecutivo de ventas de MINI. Bueno, gracias Fede, encantada, bueno, bienvenido a Sobre Ruedas. Bueno, muchas gracias. Recientemente he llegado el MINI Countryman Cooper S y bueno, si quieren se lo presento un poco de lo que es este auto. Bueno, recientemente corrió el Dakar y bueno, ahora va a correr el Wally Car también. Todo el mundo viene a ver el nuevo chiche de salón, como lo ven es sumamente equipado y estamos haciendo también, agendamos test drive y esperemos que genere muchas ventas. Bueno, el MINI obviamente es un auto que representa el inicio de una temporada y el movimiento, ¿verdad? automovilístico acá en Punta del Este, ¿verdad? Que en una época fue el boom y sigue siendo. Sigue siendo el boom y la gente cada vez compra más MINI, cada vez se anima a comprar este vehículo que si bien es muy divertido, ágil y la gente le encanta. Bueno, danos más detalles sobre el MINI Countryman. Bueno, este especialmente es MINI Countryman Cooper S, es un motor 1600, 185 caballos turbo, está sumamente equipado, viene con caja de cesta secuencial con levas al volante, doble techo cristal, asientos tela cuero, este especialmente viene con llantas 18 y bueno, tiene, viene con volante multifunción, climatizador digital. ¿En encendido? En encendido es botón Start-Stop y bueno, este especialmente viene con 5 asientos, también esta versión de 400, en el cual el reel se extiende en la totalidad del auto y tiene un consumo promedio de 12,5 kilómetros por litro. Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas gracias Federico por darnos tu tiempo y por mostrarnos este hermoso MINI Countryman. Bueno, por nada Verónica, un gusto, gracias a las órdenes, si quieren pasar por el local de MINI acá en Punta, estamos siempre abiertos, y los esperamos, gracias. Ok, gracias. Gracias. Bueno, las mujeres seguras chochas con el MINI, ¿sí? Bueno, vamos a otro material también de Punta del Este, estuvimos en el Hotel Conrad, estuvimos dije yo, no, estuvo Verónica y Luis con las cámaras en el Hotel Conrad, que firmó una alianza estratégica con la empresa General Motors, presentando algunos vehículos. Así que vamos a las imágenes del Hotel Conrad en Punta del Este. Nos encontramos frente al Hotel Conrad, y que se ha asociado con la marca Chevrolet, obviamente que esta es su jugada para el verano, sorteando estos bellos autos que son el Chevrolet Cruze y el Chevrolet Captiva. Y también tenemos un gran premio que es el Chevrolet Camaro. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Gustavo Conrad. Antes de hacer las pausas, les quiero pedir a mis amigos los motoqueiros, por favor, usen casco de seguridad. Y otra cosa, no alcen en la moto, que tiene capacidad para una sola persona, a otra persona más. Viajan mal, de manera incómoda, se balancean, se caen al primer bache, y terminan pagando los platos rotos personas que nada tienen que ver. Fuerza muchachos, y un gran saludo al programa que está muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!